En este momento aproximadamente uno de cada 22 estadounidenses es sobreviviente de cáncer, triplicando así el número visto hace 30 años. Eso se debe, según los expertos, a la prevención y los avances de la medicina moderna y también a la tecnología. Y para explicarnos más sobre cómo se puede ayudar a los sobrevivientes de cáncer, se encuentra con nosotros la doctora Jacqueline Barrientos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar presente. Vamos a definir primeramente a quién se le considera un sobreviviente de cáncer y cuáles son los nuevos programas de supervivencia disponibles. Básicamente, el momento de que a uno le hacen un diagnóstico de cáncer es que a uno se le considera un sobreviviente de la condición de cáncer, desde el día uno. Estos programas de sobrevivencia son importantes porque te ayudan a establecer en temas sociales y psicológicos y físicos cómo tú puedes sobrellevar el diagnóstico de la condición de cáncer. Por ejemplo, cómo vas a discutir esto, este diagnóstico con tu familia, cómo es importante discutirlo con tu jefe, cosa de que te pueda permitir atender a tu tratamiento. Y también es importante encontrar un plan de acción para ver quién te va a ayudar a ir a tus citas médicas. Estoy aquí gracias a la compañía Genentech que me está permitiendo y me ayuda a dar esta información a mis pacientes y a los oyentes de este programa. Doctora, pero en su condición de hematóloga, ¿por qué cree usted que es importante establecer un plan de supervivencia cuando se trata de cáncer en la sangre? Como la condición que trato de cáncer de la sangre, básicamente mi investigación es en cáncer llamado leucemia linfocítica crónica o LLC. En inglés las siglas son CLL. Esta condición es la condición más común en Estados Unidos de leucemia de adultos. Aproximadamente 15.000 personas son diagnosticadas con la condición, pero lamentablemente no tenemos una cura al día de hoy. Lo único que tenemos son terapias para el caso de que suceda que uno necesite tratamiento porque la condición le está impidiendo mantener su estilo o calidad de vida. Esa es la razón por la que es bien importante tener un programa de sobrevivencia y de apoyo. Es importante porque es un trabajo en equipo, un equipo que incluye el paciente, las personas que lo van a tratar y las personas que lo van a ayudar en la casa a sobrellevar los posibles efectos secundarios de cualquier droga. Doctora, me quedan 30 segundos y quiero preguntarle, ¿qué consejo les puede dar a las personas que han sido diagnosticadas con cáncer y dónde pueden encontrar programas disponibles, doctora? Lo más importante es estar preparado con educación sobre el diagnóstico, encontrar un doctor en el que puedan confiar y también buscar ayuda en la comunidad, siempre hay actividades y si no en el web, en el internet, en el sitio www.lespanol.ls.org. Muchas gracias. Muchísimas gracias y era la doctora Jacqueline Barrientos con la información de ayuda a los sobrevivientes de cáncer y esperamos que ustedes hayan tomado la información de la página web y ya estoy aquí con mis queridos compañeritos. Aquí estamos. En esta noche de mucha celebración para muchos, ¿no? De Halloween. Pero, ¿sabes qué, Mariela? Yo creo que tenemos que saber qué respondieron nuestros televidentes por nuestra página de Facebook. ¡Ay, hablando del corazón rojo! Exacto. Preguntábamos a la mañana, ¿qué haces para cuidar tu corazón? Muchísima gente nos respondió. Muchísimas gracias a todos. Pero, por ejemplo, Jesús Picardo dice, no volverme a enamorar. Miguel Ángel dice, yo hago deporte. Jamil Peña dice, no comer de más. Luisca dice, no guardar rencor. En tanto, Erika dice, perdonarse. De que el corazón, cuidar el corazón tiene que ver con las emociones y también con lo que comemos. Y a ver, ¿cómo ustedes cuidan su corazón? Yo trato de comer lo más sano posible. Trato. Ajá. ¿Y tú? Amando. ¡Feliz fin de semana! Nos vemos. Cuídense mucho.